Esto está 0 a 0 señores, y la verdad no estamos aprovechando lamentablemente las llegadas que estamos teniendo, a pesar de que Brasil está en un bajón importante, y Colombia todavía no ha podido aprovecharlo, ojalá, a ver, otra falta más, otra falta más. Ahora, ya es un avance importante, y ya es algo de resaltar que Brasil juegue lejos del arco de Colombia, que sea Colombia el de la iniciativa y el que esté más cerca del primero. Necesitamos acertar en una, en una, para irnos contentos al final del primer tiempo. Ahora, volviendo a la amarilla con Teo, Teo es morenito, ¿cómo va a confundir el árbitro con Armero, que es negro morado? Es azul, sí. Venga Darío, una pregunta que me hacen por interno, en el preolímpico de 92. Ya va, ya va, ya va, a ver, el cuadrado levanta al centro, tiro arriba, ahí se arregló la perota, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol!!! ¡Gol! 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 ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Incueputa! ¡Vol! 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 ¡Jason Murillo! ¡36 minutos de la primera parte! ¡Y el gol llegó! ¡Y por fin aprovechamos una pelota quieta! ¡Tantos tiros libres desperdiciados! ¡Y por fin aprovechamos una! ¡En el centro de cuadrado! ¡No evacuaron los defensas de Brasil! Se quedó la pelota Dormida en el área Y le cayó a Jason Murillo Que definió de zurda El palo de la mano derecha de Jefferson Y llegó el primero Carajo, llegó el primero Colombia 1 Brasil 0 Colombia 1, Brasil 0 Jason Murillo Lo hizo y eso era gol De Jeff, hijo de puta Comenta el doctor Carampiego Peñona Y aunque le iban en Radio Fala Pero el radio de América Grabado Ana y que esto es histórico Carajo Oye amor que ya me tengo que ir Que gol de cuadrado Y en el momento donde Colombia Aprovecha muy bien el estado anímico Encerraron a Brasil Apretaron a Brasil Y si, Jason Murillo No es broma, no estamos de a pedo Es Jason Murillo Colombia ganó No solo a Brasil No se desconcentre en Colombia Lo peor que pueden hacer Es desconcentrarse Colombia ganó 1-0 Salud para todos Concentrado Colombia Falta poco Concentrados en esa jugada Es la última Es la última señores Todos quieticos Bien concentrado No dejen nada Agárrenlo Si es posible Levanta el centro El tiro ahora iba muy pasado Le queda la pelota A Felipe Luis Cuidado Levanta el centro Cabezazo de Armero Saca la pelota Ahí se descansó Se acabó Se acabó Se acabó Ganó Colombia Ganamos 1-0 Señoras y señores Ganamos 1-0 A Brasil Y si señor El amor de nieves Y los brasileños Se emputan Y los brasileños Se sacan de quicio Porque les ganamos bien Porque les ganamos con justicia No como en el mundial Que nos atracaron No como en el mundial Que nos robaron Que nos pegaron patadas Hoy también nos pegaron patadas Pero de la pura impotencia Y ha ganado Ha ganado Colombia Señoras y señores 1-0 Gol de Jason Murillo Y Colombia Suma los primeros 3 puntos En la Copa América Chile 2015 En Radio Falta La peor radio de América El doctor Carrampi Diego Peñuela Que viva Colombia Y era gol de Jeff Escarajo Yo solo quiero decir algo Quiero decir algo Eh Neymar es Cue puta Sin vergüenza Es un malparido Y lo digo así Sin censura Es un perro Cue puta Como le va a clavar Una patada al mero Cuando se acabó el partido No hermano No sea Cue puta Sepa perder Sepa perder Hermano No 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 Hoy si me sacó Neymar hermano Hoy si me sacó la piedra Me sacó la putería Porque hay que ser un Hicue puta Para uno pegarle una patada A un jugador Porque perdió Perdiste Punto Ya No hay nada más que hacer Pero por qué le vas a pegar una patada Al mero Y claro Vaca le metió un empujonazo Y hasta le rasgaron la camiseta A Vaca Por eso Si se pone a analizar eso Obviamente tenía que defenderlo De alguna manera Que es sinvergüenza Neymar Una cosa Muchachos Una cosa La agresión de Vaca Es expulsión Porque es Fuera del partido Pero lo de Neymar También O sea O se actúa De buena manera Toca esperar Cómo se van a lavar Las manos En la confederación Vamos a ver Con cuántas fechas Van a sancionar a Neymar Eso es lo que toca mirar Peñuela Qué pena Pero es muy Es distinto pegar una patada Que empujar Porque Vaca empujó a Neymar Después de que le pegó la patada A mí no me vayan a decir Que no empujones rojas No, no, no No, yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Totalmente con usted Lo de Neymar Obviamente Obviamente el árbitro Es un mal perdedor subido Sí, sí El árbitro quiso quedar bien Expulsando a los dos Eso lo entiendo Es Papá Brasil Es Papá Brasil No, hermano Pero en serio Qué putería, hermano La que me dio Al ver la repetición No, no, no No hay derecho, hermano No hay derecho No hay derecho No hay derecho Relajémonos, hermano Relajémonos Si se da justicia Y me cagaría de la risa Que Venezuela Le gane a Brasil El próximo partido Y nosotros le ganemos a Perú Me cago de la risa